Si tienes que agregarle aceite a tu auto de manera semanal o diaria es porque existe un problema con el aceite. En este video te voy a explicar que es lo que ocasiona este tipo de problema y que piezas están implicadas para que puedas reparar este problema. Ya que la falta de aceite para un motor puede ser peligrosa al igual que el exceso de aceite. Lo primero que te voy a decir es que si tienes que estar agregando aceite de manera constante es mejor dejar de hacerlo y reparar el problema de raíz para que dejes de desperdiciar dinero. Esta es una válvula que se encuentra en el bloque del motor o cerca del múltiple de la admisión. Y cuando la válvula está añadida va a empezar a acumular mucha presión dentro del motor y va a comenzar a manchar el filtro de aire con aceite y también va a salir humo muy denso de color azul por el tubo de escape. Para probar la válvula PCB tienes que primero ubicarla así como puedes ver en esta imagen. Luego vas a desmontar la válvula y agitarla. Si no escuchas nada quiere decir que la válvula PCB se encuentra atascada. De todos modos puedes soplar la válvula por su entrada y ver si pasa aire hacia el otro lado. Esto quiere decir que la válvula PCB no funciona. Yo te recomiendo que la cambies aunque puedes limpiarla, pero vas a gastar más dinero en el limpiador que comprando una válvula nueva. Lo segundo que vas a revisar serán las gomas de las válvulas. Las gomas de las válvulas están dentro de la admisión y forman parte de las válvulas de la admisión. Las válvulas tienen mucho movimiento porque se abren y se cierran y puedes sufrir muchísimo desgaste. La manera más fácil de detectar si las gomas de las válvulas están dañadas es que cuando encendamos el motor va a salir humo blanco o humo azul por unos cuantos segundos y se va a quitar al instante. Ahora, si enciendes el motor y el humo azul es constante es porque hay un fallo mayor. Para esto tendrás que cambiar las gomas de las válvulas ya que no son muy costosas y si no sabes hacerlo es mejor que lo haga un profesional. Lo tercero serían los anillos de los pistones. Si citas el motor a medias porque perdías compresión y anillaron el motor, esto puede ser que ya se haya desgastado. Por lo general los anillos tienen una duración de 150.000 kilómetros o un poquito más. Si ya estás teniendo pérdida de aceite junto con pérdida de potencia puedes hacer la siguiente prueba. Enseguida abre tu capot y utiliza un manómetro para medir la compresión del motor. La compresión normalmente oscila entre 120 y 130 psi. Si tu motor tiene menos de eso por pistón es porque hay un desgaste en los anillos. Para reparar esto es mejor que lo haga un experto. Por último tenemos las juntas y retenes. Las juntas son las empacaduras. Por lo general la empacadura del cárter es bastante frágil y puede ser que esté vencida. Si cuando mueves el auto hay un charco de aceite y si te asomas debajo del motor se ve todo como aceitoso es porque hay una fuga de aceite. Todo esto es mejor repararlo ya que estar agregando aceite de manera frecuente quiere decir que tu motor se está desgastando muchísimo. Te invito a suscribirte a este canal y si tienes alguna falla en el motor déjamela saber en los comentarios para resolverla.